Música 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 Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de SteamWorld Dig 2 Estoy un poco chocado, ahí si Jeje Me puse a explorar un poco en el mapa Desde el oasis Recuerdan que el oasis está aquí Y después de cuando Encontramos la parte del oasis no empezaron a mandar al Templo y todos esos lugares Bueno, yo quedé con la duda de que había Más abajo Resulta que si se puede seguir bajando Y quería ver si a lo mejor era un Lugar sin, osea Con un fondo, como había Pasado en el 1, que llegaba ahí a un Final, como un fondo No se como explicarlo Que no, no se puede seguir bajando más Pero resulta que sí Y más abajo se puede seguir bajando Aún más, así que no creo que lo haga ahora No encontré ningún puzzle, solo Encontré enemigos y minerales Así que no encontré nada interesante Como que merecía Merecía ser grabado Así que ahora voy de vuelta A el machino Y voy a retomar la misión principal mejor Vamos a vender Porque Eso quiere decir De que si hay más misiones Aparte de ir a Vectron, porque En el 1 Vectron era el final Pero acá me Como que igual Tuvo un poco de miedo Porque dije Ah, me manda a Vectron Quizás también sea el final Pero al parecer no Porque hay muchas más cosas Así que vamos a seguir avanzando la historia Cualquier billullo Ya vamos a mejorar nuestras cositas La pica no sé La bolsa sí puede ser O el agua El agua necesito también mejorarlo ¿Cuánto me quedan 200? Yo no me pensé para nada Tengo tuercas Y la mejora del agua Tengo esta Dice Este chisme de condensador Convierte el orbe de luz En orbe de agua No afecta a los orbes arcoiris Lo cual es bueno Ya que Tengo esta Que hace que mi linterna Cuando llega a la mitad Ya no baja más O sea que va con menos luz Pero no se va a apagar nunca Entonces el orbe de luz Ya no son tan importantes Vamos a equiparla Para mejorar el agua Nos quedan 6 más Esa no me gusta Esa no me gusta Puede ser la de las caídas Es una buena opción La que brilla no es tan buena Pierda menos recursos cuando mueres Veo que parece Esa es la que Es como un portal para viajar Rápidamente Pero no lo voy a usar Atrae minerales No me convence Más salud Cuando matas con la pica Tampoco Ya Vamos a equipar entonces La gotita Y vamos a guardar Y vamos a guardar los otros dos tornos Vamos a avanzar en la misión principal Ya Que es acá en el templo Recuerdan todo lo que pasamos con la lava Que era un lugar bastante amplio Y difícil Así que vamos a entrar al sótano Este mapa ya es completamente nuevo Del templo del destructor Eh ¿Qué otro habíamos sacado? Ah, sacamos la granada Esta Que en vez de cohetitos También podemos lanzar la granada Tiene mucho más Área De impacto Pero gastan más agua Por eso quise Mejorar un poco más el agua también Uy, no me puse la La gotita para la caída Bueno, supongo que me habría pegado más Uy Jaja Ha habido matado a alguien Saben que Todo este mapa es del templo Pero Bacán Lo encontré Como la mejor parte del juego hasta ahora Buenos puzzles Buenos enemigos Buenas mecánicas con los robots Eso Los autómatas Estos murciélagos que explotan también Te hacen hacer puzzles con ellos Bastante bueno en general el mapa Uy, ¿y ese cuánto me dan? Parece Un en ochenta Como tengo dos Ciento sesenta Un en ochenta ¿Dónde está el mago? ¿Dónde está el mago? Está arriba Porque Ah, ahí está Ah, ahí está Vamos a matarlo Vamos a matarlo Vamos a matarlo No sé si lo bajo No, no pasa nada Uy Ya Vamos a matarlo Ya, vamos a revisar acá arriba entonces Ah, hay otro mago Chita Me está costando destruir acá Debí haber mejorado la picota Un en ochenta Un en ochenta Un en ochenta Un en ochenta ¿Cómo se entra? Para abajo. Voy a hacer la... No, no lo voy a ver ahora. Lo voy a ir después. La visión. Si vio todo ahí. Ahí va como una torta. ¿Lo vieron? Se fue. ¿Dónde está? ¿Se fue el mago? Se fue para la izquierda entonces. Claro, no lo veo. Bueno, entramos acá. Debe haber algún pole. Vagoneta de mina. Dimensión. Chuta. Nivel Dios. Algo ha sido, ¿no? Y a ver. Tengo que hacer la que baje para acá. ¿Y a qué pasa si yo tiro esto para allá? Pasa. Vale. Se quedó allá. No, alcanza. Tiene que ser... De otra forma. Porque es muy rápido. Una bomba puede ser. ¿O no? Muy lejos. ¡Ah! ¡Ah, no! Pues, mira. Es así. Así, bueno. Es tan fácil. Bismuto. Mira. El bismuto no es algo de... A ver, vale. Me suena a mi bismuto. No sé dónde lo he escuchado. Lo descubrió el misterio alquimista alrededor del año... Mi corrección tante de grito. Desgraciadamente, muchos lo confunden con el plomo o con el canciller de ayer. Bismuto. ¿Dónde lo escuché? Ya, ya entendí. Tengo que usar... Eh... A ver, ¿cómo es? Ya. Tengo que hacer la... Usar el tema de destruir los perros también. Ahora te la bajo a ver allá. Y te la bajo a ver allá. Ya, está bueno. Está bueno. ¿Y ahora otro? Cada vez más difícil. ¿Tú, tú, 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 tú? A ver. Hay tres ahora. Si tiro este para acá... ...puedo hacer un bloqueo ahí. Si tiro este para acá. Para acá. Para acá. Y para acá. Ahí tengo el bloqueo. Y ahora necesito destruir los otros carritos. Este. Ahí está. Ah, pero me falta acá abajo. Suta. Ah, pero me falta acá abajo. Oh, ¿y este como ahí? Se me olvidó que... ...también está en esta parte, ¿no? A ver. ¿Qué pasa si bajo este? ¿Qué pasa si lo bajo por acá? No, pues aquí se quedan atascados. No pueden bajar por acá. Tienen que bajar por acá. Tampoco. Se quedan atascados también. O sea... No puedo bajar más carros. A no ser que sea... ...por acá. La única forma de bajar carros. Se fue en la balaga, ¿eh? ¿Qué pasa si tengo dos carros juntos? Voy a parar con esto. Para no estar botando el otro. Ya, se empuja uno y el otro cae. O sea, aquí sí tengo que bajar más carros. O puedo usarlos así. Vale, vale. Puedo bajarlos así entonces. Pero por acá no, porque por acá se caen. Y eso es para allá. Y después de tres golpes se destruyen. Ya. Claro, porque si yo ahora le pego a este... ...este después se va a destruir. Y no me va a servir para nada. Ven, baja acá abajo. Pero acá, ¿de qué me sirve? No me sirve. Tengo que hacerlo al revés. Tiene que el otro ser el soporte del otro carro. Este. Este tiene que ser el soporte. Porque si no, se me va a destruir. Ahora. No se va a destruir. No. No es así. Creo que jodís, no es así. No, no, este no me sirve para acá. Sí, ese es para acá. No está. No es así entonces. O sea, este me equivoqué. Este es el que tengo que usar para bajar. Porque es el que tiene menos golpes. O sea, que el que tiene que caer acá, primero, es el de más arriba. O sea, tengo que hacer esto. No. Voy a intentarlo así, porque se me ocurrió de otra forma también. Este para acá. Este para acá. No, tampoco. Tiene pensado hacer una barrera acá. Para. El carrito de allá. Bueno, no puedo hacerle una barrera. Lo que pasa es que si yo lo tiro para acá, el carrito este se... Ah, sí, ahí estamos. Ahí lo saqué de ahí. Vamos a matar a este. Vamos a matar a este. No, porque soy buen. ¿Por qué lo has roto destruyente? No es así, pues. Lo había hecho una barrera para poder sacarlo de acá. Porque si yo lo dejo acá. Yo destruí el de abajo. Porque si lo destruyo, no da lo mismo. Porque no lo puedo sacar, pues. Entonces ahora tengo que ponerle una barrera a él. Para que se ponga. O acá. O allá. Vamos a hacerlo así primero. Ahora este para afuera. Ahora podemos destruir este. Ya, vamos a poner este de acá. Ya entendí, porque ahora yo destruyo este. Y vuelve a salir, pues. Ahora puedo volver a hacer que este, el de arriba, sea el que baje. Si tiro este para acá. Y este para acá. Él logra hacer que ese bajara. Que era el de más arriba. Ahora, ¿cómo sigue? Seguro que ya entendían antes. Cuando se iba uno para arriba. El otro bajaba, ¿no? ¿Cómo era? No me acuerdo. Ahora vamos a intentarlo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? El primero que tiré fue el de arriba, ¿cierto? Este. El de acá. El de acá. Esa sala es destruir, po. Ahí está. No lo puedo bajar. No lo puedo bajar. Tiene que bajarla así. el de arriba ahora va es difícil el de arriba creo que lo tengo creo que lo logré creo que esto tengo que hacerlo para acá bajar este por acá para que no se destruya después y este usar la plataforma para allá si lo logré mira la hueá es difícil la hueá está entera es difícil no me pregunten como lo hice porque ni se tenía el medio honrado pero lo logré mira la hueá la hueá es difícil tengo bolsa de pollo de plástico son los que suenan a ver bolsa de pollo de plástico la bolsa emite una cacofonía de cacareo golpes metálicos y clamores en una armonía simple de tres partes aún no se ponen de acuerdo en lo que la gallina en lo de la gallina huevo este sonido me da alas el agua es difícil creo que es el más difícil que he hecho pero hay otro que no he logrado hacer por eso es el más difícil que he logrado hacer como el de la lava ese se acuerdan ese que decía como si tocas la lava o sea si te permaneces lejos de la fuente de la lava la puerta siempre estará cerrada o algo así nunca debo descubrir cómo hacerlo yo tuve unas ideas con que a lo mejor no tenía que tocar los botones nunca esa era mi hipótesis y lo supuse ahora mientras estaba editando el video estoy seguro que estos bloques son para algo hasta acá arriba ahora como rompe ese ya ya después la veré me sigue explorando por acá mago Lo bueno que no se... hay que evitar que se transporte. Ya. Tengo dudas con el cuestión de ahí abajo porque sale que es en... por debajo de la lava el camino. Hice como pastel de chocolate. A ver, di. Casi me maté. Mira, en el carro aquí parece que hay algo. Otro mago. Ahí me marca un transportador. Y esto es una guarda de buzle. Vamos a matar este por si nos da un arcoiris. No. Hay una agüita. Vamos. La armería solar. Ah, parece que no es de buzle. Creo que es de... de la historia. Para desbloquear algo. Sí. Justamente. Armadura de ultracompuestos. ¿Para qué esto? Me hace inmunda la lava. A ver, creo que lo puedo ver acá o no. Acá está. Produce el daño que recibes. Ah, ya. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué pas它 de nuevo acá. Ah, ahí está pues. Que son las granadas. Ya. Se cachaba que había algo, pero es que acá se destruía. Está bueno igual, reduce el daño que recibes. ¿Y está full? Sí. Ya vamos a ir a vender ya. Creo que mejor es mi picota porque me está costando mucho. Voy a recoger todo esto de acá y me voy. Ya bendí. Uy salió doble. Y ahora sí me voy. Entró a la armería. Falta todavía entonces. Yo pensé que ya estaba llegando Bextron. A ver qué podemos comprar. ¿Cualquier dinero? 1200 con la bonificación. Ah, y tenemos una de estas. Bueno, bueno, bueno. Así veo si me equipo esta. Has encontrado 21 artefactos fascinantes. Te daré una heliografía. Te daré otra cuando tengas 28. Ya dije que iba a mejorar la pica, ¿cierto? Me quedan 700. El martillo puede ser también. Para que sea más fuerte. Ya. Tenemos como nuevo. Quiero ver la heliografía que parece que es esta, ¿no? Esta de acá. Borda afilado. Causa daño adicional a los enemigos. Está buena. Pido 4. Voy a ver si puedo aplicarla con algo. Y esta es la que saqué. Con la mejora. Permito golpear proyectiles en el aire para modificar su trayectoria. Uy, está buena igual. Tiene que quitarme algunas cosas. Y para el martillo. Tenemos esta. Te arrastra hacia adelante cada vez que el martillo atraviesa algún material. No. No me sirve. O sea, así es como para... Te ahorra tiempo. Un poquito de tiempo. Voy a llegarme a esta. No, la voy a dejar mejor. Ah, esta es la que te da cuando destruyes algo. Ya, no, entonces. Ya, no, entonces. Las caídas las voy a quitar. Esa es buena. También es buena. Rechaza el primer proyectil también es buena. Esta es la de los arcoiris, ¿cierto? Sí, que genera tres arcoiris. Esta es la de esquivar, está bien, está buena. No te lo alcance. Esta la quito. Y me quedan once. Ahora sí. Voy a equipar esta. Causa daño en adicional de enemigos. Y esta que permite modificar la trayectoria. Me quedarían cinco. Que pensé que me iban a faltar. Ya voy a darle eso. Pensé que me iban a faltar las cuestiones. Ya voy a equipar esta por... Por los loles. Para ver cómo funciona. Voy a aclarar un poquito. Y voy a dejar el capítulo ya. Voy a ver cómo funciona esto de excavar hacia el costado. Y voy a ver si puedo sacar el pastel de chocolate. Cuídate. ¡Uy! ¿Dónde se fue? Está ahí arriba. ¿Cómo llega ahí arriba? Hay otro acá abajo. ¡Uy! Está lleno. ¡Qué bueno! Me metí uno. ¿Cómo se estaban pegando solos? ¡Oh! ¡Lo maté! ¡Uy! A lo mejor la... La armadura nueva me sirve para poder sacar el chocolate. El pastel de chocolate. Efectivamente te hace excavar súper rápido. Lo mejor hasta del taladro. O sea, del martillito. Combo. Ah, no puedo bajar más. ¡Ah! ¡Ah! Tiene que haber una entrada de esto entonces. Una forma de meterme ahí. A ver. ¿Para acá? Pero aquí entra esta parte. Pero... Acá ya no sé qué hacer. Y de hecho la lada me sigue quitando harto. Ah, no. Me quita medio. Medio parazón. No hay forma de entrar acá. No hay forma de entrar acá. No sé cómo me voy a meter más pasta de chocolate. Estoy a punto de morir. Así que tengo que irme. No sé cómo se hace. Me hace cargo de corazón. No sé cómo se hace. Hasta allá. Me equivoqué. Ya, chiquillos. Voy a dejar el capítulo hasta acá. Voy a ir a vender. Y a sanarme. Obviamente. Así que espero que les haya gustado el episodio. Voy a ver si puedo comprarme alguna otra mejora. ¡Uh! ¡Qué guay de la plata! Ya, sí. Cansado de comprarme algo más. Mejora de armadura puede ser. Es que tengo la nueva armadura que me produce el daño. Entonces voy a comprarme otra. Voy a comprarme la bolsa. Y la nueva mejora para la bolsa es... El rey pobre. Recibe dinero cuando recoges recursos de escaso valor. Cuando más bajo sea su valor, más dinero ganarás. No funciona con recursos cuyo valor está por encima de 7. Con y sin dinero yo hago siempre lo que quiero. Mi palabra es la ley. Como la canción. ¿Saben qué igual está buena? ¿Por qué no todas las cosas valen harto? Hay materiales que son... Ah, no. Tengo un granaje. Hay materiales que son como... Baratos, pero... Los juntáis de harto. Los lleváis de a montones. Ya, chiquillos. Yo voy a dejar el episodio hasta acá. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente SteamWorld League 2. ¡Chau! ¡Gracias! Miracamos. ¡Gracias! ¡Gracias!